Me siento muy bien, he estado entrenando muchísimo para este gran día y no tanto para demostrarlo solo en un evento. Esa es la normalidad de Dragon League, un día normal todos los días entrenando, preparándome día a día para ese tipo de eventos, lo que viene estos y lo que se espera. Esto es para cerrar el año y lo que viene, tengo muchos proyectos más, tengo muchas metas más, hay muchas nuevas oportunidades que se me van a dar, nuevas sorpresas como le digo a la gente. Estoy muy contento de que hoy estuvimos compartiendo una lucha libre aquí en un cumpleaños del niño Jaron, disfrutando la familia de la cultura de México, la lucha libre. Y pues bueno, nos regresamos muy contentos a descansar y seguimos preparando para lo que viene.